Entonces, paso número uno a la hora de escalar tu negocio, reaprender quién es tu cliente. Si ya estás en línea y lo que vas a hacer o lo que intentás hacer es llegar a más gente y escalar tu negocio, nada puede beneficiarte más que parar la pelota, parar en seco lo que estás haciendo en este momento y dedicarte a aprender quién es tu cliente. Lo que estás a punto de ver lo cambia todo. Somos una nueva raza de emprendedores digitales. Nos relacionamos y hacemos negocios de otra manera. Hackeamos las reglas para obtener nuestros propios resultados, grandes resultados. Resolvemos problemas de manera creativa y buscamos impactar en la vida de nuestros clientes. ¿Dónde quieres estar en un año? ¿Y en cinco? ¿Y en diez? Mientras el mundo intenta rehacer viejas recetas, nosotros pateamos el tablero para construir una comunidad distinta, capaz de lograr todo lo que se propongan. Mi nombre es Ariel Brayloski. Bienvenidos a Confesiones de un Marketer. El 92% de los emprendedores en Internet no tienen ni idea de a quién le está vendiendo. El 92% de la gente que está haciendo negocios digitales ha empezado su negocio en base a lo que a ellos les gustaría ver en Internet. En base a lo que a ellos les gustaría hacer. Pero poca gente ha empezado por preguntar a su audiencia qué es lo que necesita concretamente con respecto a eso. Mi nombre es Ariel Brayloski. Los últimos 25 años he estado ayudando a gente como vos a hacer negocios en Internet, a digitalizar sus negocios. Hoy vamos a ver en este proceso de escalar nuestro negocio, vamos a ver por qué es importante hacer preguntas y por qué es más importante aún aprender a hacer las preguntas correctas. Ok, comenzamos. Lo decía al principio, 92% de la gente que tiene hoy un negocio en Internet no tiene idea de quién es su cliente, no tiene idea de a quién le está vendiendo. ¿Por qué? Porque cuando diseñamos el negocio, cuando empezamos el negocio, cuando decidimos empezar en línea, lo que hacemos es ver lo que sabemos hacer, lo juntamos con lo que nos gusta hacer y con esa impresión de que de alguna manera nuestro producto es interesante. Tenemos una idea y automáticamente decidimos que todo el mundo va a morir por esa idea. Lo cierto es que no es así. Y en lugar de investigar nuestro mercado, en lugar de ver tendencias, en lugar de investigar qué es lo que la gente está buscando sobre lo que nosotros sabemos hacer, nos metemos a diseñar contenido, nos metemos a hacer un trabajo que no deberíamos hacer para nada. A mí me gusta muchísimo una frase de Peter Drucker, el padre del management, que dice no hay nada peor, no hay nada más tonto que hacer de manera eficiente algo que nunca debió hacerse. Entonces, nos metemos a hacer tareas y a llevar adelante tareas y proyectos que en realidad ni son importantes ni necesitamos hacerlas. Entonces, paso número uno a la hora de escalar tu negocio, reaprender quién es tu cliente. Si ya estás en línea y lo que vas a hacer o lo que intentas hacer es llegar a más gente y escalar tu negocio, nada puede beneficiarte más que parar la pelota, parar en seco lo que estás haciendo en este momento y dedicarte a aprender quién es tu cliente. Si ejecutamos los pasos que llevamos o de los que hablamos la semana anterior, es muy fácil, muy fácil buscar en nuestra página web y luego en nuestro grupo de preguntarle a la gente qué es lo que más le atrae nuestro contenido. Nosotros, si se fijan en el grupo, hacemos muchísimas preguntas. ¿En qué podemos ayudarte? ¿En qué estás sirviendo a tu cliente? ¿Cuál es el tema que más te interesa? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la única forma que tenemos de saber algo es investigarlo. Y la única forma de investigarlo es haciendo preguntas. Pero repito lo que dije al principio, haciendo las preguntas correctas. Entonces, si sos abogado, si sos contador, si tenés un estudio, si querés llegar a más gente de la que estás llegando en este momento, tenés que empezar a hacer las preguntas correctas. Tenés que empezar a preguntarle a la gente qué es lo que ellos están buscando. ¿En qué podés ayudarlo? ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo hago para servirte mejor? Yo les hablaba la semana pasada de que la construcción de contenido tiene que ver con establecer qué es lo que sabemos hacer. Vamos a la página de Google Trends, buscamos los temas que tienen que ver con nuestra actividad, los buscamos ahí y vemos. Una vez que estamos dentro del tema, vemos qué es lo que está buscando la gente. Y empezamos a crear el contenido. Ese contenido se crea en formato de microvideos en una página que luego es parte de la invitación a un grupo. Y en ese grupo es donde brindamos todo el contenido. Ahí donde está el contenido es donde tenés que hablar con tu audiencia. Ahí donde está el contenido es donde tenés que preguntarle a tu gente qué es lo que necesita. Y es muy importante que lo hagas. Hay poca gente haciéndolo y la gente que lo está haciendo realmente tiene un negocio interesante porque está escuchando su mercado, está escuchando su audiencia. No es casualidad que los números correspondan con la gente que hace dinero de verdad en Internet. Hay mil millones de personas conectadas a Internet. Menos del 8% ha superado el millón de dólares en ventas de algún producto. Menos del 3% ha superado los 10 millones de dólares en ventas de algún producto. Y solo el 1% ha superado los 100 millones en ventas. ¿Tiene sentido? Una vez que ves los números, ves claramente, claramente, por qué algunas empresas, algunos infoproductores, algunos profesionales tienen muchísimo éxito y otros no alcanzan ni a pagar las cuentas. Entonces, importantísimo, preparen una grilla de preguntas para su público. Averigüen qué es lo que hace que su público los siga. Averigüen qué es lo que hace que la gente se conecte todos los días. Averigüen qué es lo que hace que la gente se interese por su contenido. ¿Qué parte del contenido es la que interesa? Porque no todo el contenido es viable. No todo el contenido es interesante. No toda la gente va a seguir el mismo contenido. ¿Sí? Hola, Francis. Oriol dice, método Ask de Ryan Levesque. Gran recomendación, me diste, amigo. Totalmente. Método Ask de Ryan Levesque. Averiguar qué es lo que nuestro cliente quiere. Ángel dice, hola, Oriol. Un gusto verte por aquí. A ver quién más está por acá. Hola, Sandra. Alex. Hola, Juan Manuel. Ezequiel. Santiago. Hola, Gregory. Abel Osorio. Muy buenas. Hagan las preguntas que tengan que hacer. Busquen la forma. Busquen la forma de saber quién es el cliente. Saber exactamente lo que nuestro cliente necesita. Es importantísimo ir respondiendo esas preguntas e ir construyendo el contenido en base a las respuestas. ¿Sí o sí? A ver qué nos cuentan. Bienvenidos a todos. Veo mucha gente nueva. Así que déjenme un mensaje. Cuéntenme de dónde son. Qué es lo que los trajo por aquí. Y en qué los podemos ayudar. Y de paso practicamos esto del método Ask. ¿Ok? Recuerden, mañana tenemos la recomendación del libro. Les tengo un libro espectacular para ustedes. Empiecen haciendo las preguntas y mañana nos vemos. Nueve de la noche como todos los días. Gracias por estar ahí. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Y si quieres participar de nuestros lives diarios, no dejes de unirte a mi grupo de Facebook. Y si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Y si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones.